Cuarto informe de labores del segundo periodo. A lo largo de la historia de internacionalización de la Universidad de Colima, 7,860 estudiantes han tenido una experiencia de movilidad académica. El 40% lo hizo del 2013 a la fecha. Esta práctica ha generado impactos positivos que van más allá de quienes la viven, pues benefician a sus familias y a las personas con las que interactúan académica y socialmente. Maestro José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima. ¡Gracias!